Con un escueto mensaje, Petru felicitó a Marie Lévy Sánchez por ganar la medalla olímpica FNAP. Urabá, adelante. En un escueto mensaje que publicó por medio de su cuenta personal de X ante Twitter, el presidente Gustavo Petru felicitó a Marie Lévy Sánchez por obtener una importante victoria en los Juegos Olímpicos de París. El mandatario colombiano lo indicó a través de esa plataforma digital. Felicitaciones a Marie Lévy Sánchez por su medalla de plata olímpica, tercera para Colombia. Urabá, adelante. Cabe señalar que en la modalidad de arranque la oriunda del turbo levantó el total de 112 kilogramos para ponerse directamente en las primeras posiciones de la competencia. Aunque falló uno de sus turnos sobre la tarima, corrigió unos errores rápidamente y logró una marca que empezaba a ilusionar con otra presión más en la heterofilia. Y es que el puntaje de Marie Lévy Sánchez en el arranque solo fue superado por tres rivales, aun faltando una modalidad del envión en la que se sentía mucho más confiada. En el envión, la batalla se hizo mucho más cerrada. Marie Lévy Sánchez arrancó con un levantamiento efectivo de 132 kilogramos, seguido por otro de 140 que prácticamente lo aseguró en la medalla de bronce. Una vez se concretó el ansiado puesto en el podio, la colombiana apuntó a destronar a la ecuatoriana alguien Paola Palazos que había hecho una sumatoria de 256 kilogramos en las dos modalidades. Para lograrlo necesitaba levantar 145 kilogramos que se dieron en medio de una ejecución ajustada, pero invertida al fin. Marie Lévy superó a una de sus rivales directas y sumó otra medalla de plata para el país en el día más glorioso en lo que va de estos Juegos Olímpicos. Más temprano de este viernes 9 de agosto, el jefe de estado celebró la medalla de plata que obtuvo este viernes Jason López en la disciplina espesa. Felicitaciones a Jason, segunda medalla de plata para colores. Choco arriba. Posteo Gustavo Petro.